¡A los aumentos de tarifas y de boletos! Exigiendo particularmente que Massa reciba la unidad piquetera. En Buenos Aires va a haber un acampe en la Plaza de Mayo. ¿No es cierto? Porque acá Massa es el último recurso de un gobierno agotado para tratar de imponer el brutal ajuste que exige el FMI. ¿A dónde van ahora, Pablo? Ahora vamos acá a Desarrollo Social a exigir una reunión también con la Ministra Vargas porque la situación de los comedores y merenderos no da más, no hay asistencia, el hambre está golpeando fuertemente, incluso los trabajadores que están ocupados hoy están mucho por debajo de la línea de pobreza. Entonces estamos exigiendo un salario mínimo vital y móvil de 105.000 pesos, trabajo genuino para todos los compañeros desocupados. Le hemos presentado al Ministro de Desarrollo Social Nacional un proyecto para un plan de un millón de viviendas en todo el país que permita generar esos puestos de trabajo, ¿no es cierto? Y que la jubilación mínima sea igual al costo de la canasta familiar. Hoy tenemos los jubilados que cobran la mínima, que están por debajo de la línea de indigencia. Esta situación no da para más y el gobierno tiene a Massa como el último recurso para tratar de aplicar este brutal ajuste. Massa lo que anunció es un programa claro del FMI y señalarle a todas las personas que están mirando que uno de los anuncios de Massa es su brutal tarifazo contra todos los sectores de trabajadores y de las clases medias que lo van a sufrir como consecuencia del quite de los subsidios para beneficiar a las grandes empresas que monopolizan tanto la energía como el gas en la Argentina. Lo van a pagar las familias de su bolsillo con un brutal tarifazo como el que ya impuso Sáenz acá en Salta, dos aumentos de la luz, aumentó el agua y ahora va a aumentar el servicio de transporte. Es una situación inalcanzable para el conjunto del pueblo trabajador. No puedo dejar de preguntarte por la asunción, o mejor dicho, el arribo de Flavia Rollón a la Secretaría de Minería. A ver, un recurso natural que Salta prácticamente sobresale por el resto de las provincias argentinas. Bueno, Flavia Rollón como Secretaria de Minería de Sáenz ha sido parte de una política de entrega y de saqueo de nuestros recursos minerales a las multinacionales. El Ministro de los Ríos también es parte de esto. Han festejado como, por ejemplo, la mina Lindero, la primera a cielo abierto en Salta, ya está exportando oro por cifras multimillonarias y no dejan nada en la provincia. Están entregando el litio a las empresas nacionales. No solamente entregan el recurso natural, están haciendo enormes negocios financieros con los recursos minerales de la provincia sin que quede en Salta absolutamente nada. Entonces, Flavia Rollón ha pasado de la entrega de los recursos naturales en Salta a ser parte del tarifazo recargado de masa a nivel nacional como Secretaria de Energía.